Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. Bien amigos, seguimos en esta segunda parte. Reconocía yo en el segmento de Neomar, no dejen de verlo en su canal, suscribirse, compartir, darle a la campanita para que les avise cuando hay nuevos contenidos. Que me dio un poquito de pena hablar de España porque no había querido hacerlo. Y de repente, por primera vez siento, no sé si es que hoy tengo una especie de cansancio anormal, tanto que me dormí 10 minutos antes esperando a Neomar y se me pasó el tiempo. A ti te pasó eso que dicen la gente, la gente antes decía, no voy a dormir, voy a descansar a la vista. Tú estabas descansando a la vista, pero te descansaste completo. Bueno, le dije, le dije a mi esposa, voy a descansar un ratito porque me duele como la columna. Y me sentí en el choco y me quedé, pasé largo hasta soñé. No, pesadilla no, porque es que el día está como muy azul, muy tranquilo, muy quieto. Entonces, bueno, nada, me di el lujo porque tú tenías un compromiso. Alargamos un poco, terminé mi trabajo de la tarde un poco más temprano. Así que bueno, aquí estamos. Pero mira, nada, vamos a refrescar. Primero, quiero hacer un reconocimiento a todos y cada uno de nuestros seguidores, tanto los de Daniel Arafarías, los tuyos y los míos. Este proyecto que estamos haciendo los jueves para mí se ha convertido en una ilusión. En una ilusión porque lo estoy disfrutando enormemente. Estamos haciendo algo diferente que a sabiendas, se lo voy a explicar a la gente. Nosotros sabemos que hay un desgaste porque lo sentimos nosotros mismos. Un desgaste con el tema político porque ya no hay más nada que hablar de Guaidó, ya todo está dicho, sino sorprendernos eventualmente con algo que hagan. Igualito el oficialismo, la situación pandémica, que yo creo que está arropando y cercando al pueblo venezolano en una crisis que para mí era una hecatombe anunciada. Lo que pasa es que se tardó afortunadamente, pero creo que se destapó. Así que cuídate, Neomar, tu novia y tu familia. El que no pueda salir, quédese realmente en casa. Yo sé que todos tienen que salir. En mi caso, yo igualito estoy en Estados Unidos y tengo que salir, porque si no salgo, no gano y si no, no puedo pagar mis bills, como se le dicen aquí en Estados Unidos. Pero bueno, entonces decidimos hacer ese tres pa' uno. Pasó algo simpático porque a mí me gusta mucho evaluar la situación. Fíjate que me pasó con María Conchista, se me fueron los, no los tragos, porque yo no, vuelvo y lo repito, yo no soy un bebedor compulsivo, no soy un buen bebedor porque me cae mal, me pone muy alegre y la lengua se me suelta más de lo que soy. Pero yo soy así, normalmente, de día, de noche, de, bueno, yo dije, bueno, déjame complacer a la gente, déjame bajarle dos rayitas. Por cierto, alguien me lo reconoció en el tres pa' uno de Rudi La Escala. Estuviste muy bien portado. ¿Ah? Permíteme felicitar, estuviste muy bien portado. Muy bien portado, casi que ni hablé, pero eso no lo prometo para este sábado. No, claro que sí hablaste, lo que pasa es que estuviste, parecía el Alejandro Marcano, Ancla de Globovisión. Sí, sí. Muy, muy, muy serio, muy circunspecto. Ah, sí, así. Pero fíjate, hubo algo que me, y lo quiero compartir con la gente, ¿no? Yo en la última parte, en la mía, que es la mía, y la mejor de las tres partes, porque ya todo el mundo ha hablado todo, entonces a mí me queda el repele, entonces yo lo disfruto porque ya no hay, ya no hay que buscar información, sino tratar de pasarla bien, ¿no? Y ese, por eso es que yo escogí la última parte. Yo en la última parte estuve muy conmovido, porque estoy segurísimo de que la Virgen de Guadalupe estaba presente entre la gente que lo vio, entre nosotros, e incluso la persona, la pieza que fue utilizada para esa presencia, fue Rudy La Escala. Rudy La Escala no es que hizo el programazo del mundo, no fue que fue, nosotros como periodistas hicimos, no, para ganarnos el, bueno. Yo creo que sí, el programa lo hizo él, nada más que su manera de narrar, sus historias, su humildad y su, digamos, su sencillez y la franqueza, porque nadie viene y te cuenta de buenas a primera que ha estado mal, como lo contó Rudy en el programa. Nadie viene y te dice, mira, yo me fui para abajo, me costó mucho levantarme otra vez. Nadie viene y te es tan sincero emocionalmente que se permite llorar contigo en cámara. O sea, eso no lo hace cualquier artista, que además es gente entrenada en el tema de aparentar que los artistas son así, sean o no sean actores o actrices. Los artistas saben poner eso que llaman un muro entre el público y ellos a veces cuando lo tienen que hacer. Y yo creo que eso es lo que más hay que reconocerle. Yo siempre diré que yo admiro a los artistas que son absolutamente francos de aquí para allá, que no tienen dos caras, una para sí mismos y otra para la gente, sino que tienen una sola cara. Y en ese sentido, yo creo que el programa lo hizo Rudy La Escala y la cosa salió tan natural porque el tipo es un personaje, el tipo es un gran tipo. Entonces, para mí, esa fue la receta del éxito. No sé si me atrevo a calificar de éxito. Pero yo lo disfruté muchísimo, como he disfrutado cada uno de los anteriores, pero este en efecto, Alejandro, a ti y a mí, que tenemos también nuestro gusanillo espiritual religioso por allí, y veo que Rudy también, nos generó una empatía adicional por ese tema, ese componente fuera de la escena artística que se permitió transmitir también, Rudy La Escala, que yo no llego tampoco a tu nivel de saber si alguien es vehículo para transmitir un mensaje celestial o no, pero me pareció de un tono tan gratificante lo que él dijo, el mensaje que tenía política, tenía que ver con temas de autoestima, de la pandemia, que me encantó. Me encantó su mensaje porque me sentí de alguna manera llenado espiritualmente luego de ese programa. Eso lo vio sentir. Bueno, fíjate, yo quería referirme y agradecerle a cada uno de nuestros suscriptores, a cada uno en particular por sus comentarios. Si tú te das cuenta, a todo el mundo le tocó una fíbera, a todo el mundo lo hizo llorar, lo hizo reír, lo hizo recordar, lo hizo viajar a su infancia. Entonces yo digo, wow, y ahí es donde viene, yo creo que esto es para todos, incluido hasta Daniel, ayer se lo dije, yo con Daniel yo no hablo de nada de estas pajas porque tú sabes que Daniel es tan escéptico que ni siquiera previamente tú no puedes porque Daniel es muy cuadrado en su cosa y se lo respetamos porque esa es su forma. De repente cree más que tú y yo, pero tiene su... A su modo. Y se le respeta porque... Y él es muy... A Daniel le... A ver, a Daniel no le gusta ser tan emotivo, digamos, públicamente. Igualmente lo puede ser un poco más, pero públicamente le cuesta comunicar su emotividad. Exactamente, pero bueno. Es su modo de ser. Entonces yo me lo guardo, me lo guardo ayer, ni siquiera lo tocamos un ratico, lo tocaba porque ya sé que no le gusta. Lo expandiaste de la hito y más nada, no le dijiste más nada. No, ni siquiera porque ya como lo conozco, además no es un tipo que le guste la alabanza, ¿sabes? Oye, mira, lo hicimos bien. Que a mí tampoco, a ti tampoco. Pero siempre hay que reconocer cuando uno hace unas cosas. Y en este caso, vuelvo y repito, señores, nos tocaron. Nos tocaron a todos la sensibilidad. Mira, tú no sabes la cantidad de gente que me ha escrito desde las payasitas ni funifas, que por cierto no me contestaron. Les dejé un mensaje ahí y ninguno de los dos. Falta de respeto, los dos, tú y Daniel. Pero después me contestan. Gente, familiares que tengo lejos, que tenía tiempo que no sabían, que han visto el programa. Y yo le digo, bueno, qué bonito que la Virgen pudo actuar de esa manera. Eso por un lado. Por otro, qué rico, qué rico cuando uno puede llevar el mensaje, como dices tú, colado un poquito la política, porque hay mucho desgaste. Y me di cuenta realmente, esto lo he reflexionado todo el fin de semana, después de ver todo y cada... Yo respondo todos los comentarios, todo, todo, todo. Me he dado el gusto de responder a cada uno de ellos. Que, en resumen, para mí la gente está harta, harta, pero hay un hartazgo completo de la política. Es preocupante. Se lo vi también, por cierto, a Daniel ayer, que hizo un llamado que me pareció valiosísimo, de que no vamos a desmayar en el tema político, que no vamos a desmayar. Tenemos y seguimos estando presentes. Hay formas de llevarla de una manera diferente. Yo creo que es una misión que tenemos ahora y tenemos que seguirla trabajando para mezclarla, pero que la gente pueda digerir. Porque, ¿sabes qué horrible que la gente agarre el programa? Entonces, qué fastidio. Hay gente que se ha retirado y nos lo escriben, en privado incluso, porque ya no quieren saber nada. Bueno, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros mismos. Seleccionando temas. Porque realmente uno siente que vive en un refrito permanente, como periodista, Alejandro. No hay noticias. No hay algo que a uno le interese conversar, analizar, sobre todo nosotros que, en mi caso, que trato de meterle, hincarle el diente a una noticia y ver qué tanto de verdad hay, qué puede pasar con un hecho político, tratar de hacer prospectiva. No, porque tú vives en un loop. O sea, sientes que todo es lo mismo todo el tiempo. Sientes que la oposición es lo mismo. Como que si el estancado eres tú, no los demás. Entonces te condenas a ti mismo. Entonces, señores, tenemos que removernos. Es verdad, es cierto. Hay momentos en la vida donde el replegue, Paulito, las tropas cuando van a una guerra. ¿Tal cual? Tú te puedes replegar, hacer una nueva estrategia y enfrentarte. Lo que no podemos hacer, y si quieren saber, más de lo que les estoy diciendo, vuelvan a ver la parte de Neomar. La primera parte de lo que está pasando en España. Cuando hay heridas, cuando hay... La responsabilidad es del otro. Y yo tengo mi cuota, pero el malo es el otro. Le vamos permitiendo a esta casta de políticos apoderarse de la sociedad. Y ya sabemos lo que pasa con este socialismo del siglo XXI mundial. Que entonces se enquistan y es muy difícil. Entonces ya están con otros grupos mafiosos. Es muy difícil arrancarlos de raíz. Entonces no nos permitamos, y era el mensaje que yo quería dar hoy, no nos permitamos dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir haciendo política. Nosotros narrando los que son políticos verdaderos y que tienen pasión por ellos. Si están equivocados, nosotros estamos como prensa para denunciarlos, para enfrentarlos, para exponerlos. Pero nosotros como sociedad civil, vamos a hablar de nosotros como sociedad civil, no olvidemos que somos los responsables de que esa gente esté allí. No perdamos la perspectiva. Sí, mira, a mí no me gusta hablar de mí, de lo que yo creo, pero bueno, obviamente, a uno le toca porque yo no puedo hablar por tercero, puedo hablar por mí. Y en el caso de mi visión de la política, mi visión de la política es, como lo sabe mucha gente, absolutamente allí sí casi que científica. O sea, yo no creo en, o no me gusta creer, mejor dicho, Alejandro, cuando sale un político y dice, no, bueno, porque Dios y la Virgen, y yo soy creyente de la Virgen, como no lo voy a hacer, además después del último año, y de Dios, por supuesto que también. Pero que no, que vamos a tener, vamos a invocar energías positivas para que Dios y la Virgen, no sé qué, se apiaden de Venezuela y tú, Megamadur. Mira, yo creo que yo he leído suficientes libros de política y he estudiado académicamente la política a un punto que me ha permitido llegar a la conclusión, lamento la autorreferencia, pero bueno, puedo hablar por mí, repito, de que en la política generalmente los hechos que se producen son la consecuencia de las acciones que tú tomas, no de las creencias o de que si tú eres católico o no eres católico, si haces el rosario como yo todas las noches, que yo lo hago, el rosario, o sea, y soy perfectamente creyente en Dios, en el Señor Jesucristo, en la Virgen María, todo eso porque me lleno como católico, pero desde el punto de vista político a mí no me explica los hechos políticos. Ahora, yo también creo que en los países por encima de la política hay niveles energéticos que tienen que ver con energías buenas y malas y todo lo demás. Pero entonces eso es por un lado, o sea, la política, a mí no me gusta abordarla en ese sentido, me parece que los políticos que abordan eso en ese sentido son unos fracasados y de eso hemos tenido muchísimos y es de Capriles, bueno, pues no sé si quieres meter a Guaidó o lo que sea, que se lo pasan en eso, en vender y por eso es que hemos sido tan, tan denunciantes de este tipo de situaciones, Alejandro, porque eso explica por qué somos como somos, tan críticos, porque nos gusta denunciar la mentira, nos gusta denunciar las falsas esperanzas, nos gusta denunciar la reiteración en el error para que la sociedad justamente no se quede en la reiteración de ese error como nos ha pasado tanto con tantas castas de políticos en este país. Eso es así. Ahora, también hay que decir ya desde un punto de vista más espiritual, más humano y más integral que sale de lo político, de lo extra político, que estos son tiempos, Alejandro, en los que hay que buscarse dentro y en eso yo creo que estamos también ahorita en medio más allá de lo político de la pandemia. Esta pandemia nos ha puesto, como dijimos en unos programas atrás, a reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos hecho y lo que vamos o debemos hacer en el futuro en el sentido de si hemos sido buena gente, si hemos considerado suficientemente lo que tenemos a nuestro alrededor, lo hemos valorado y en ese sentido yo creo que nosotros en estos programas que estamos haciendo también estamos tratando de tocar esa fibra de la gente, mira, de apelar un poco a que se cree una energía positiva en la mente de cada una de estas personas. Si usted no cree en el catolicismo, no cree en el judaísmo, no cree en cualquier tipo de religión, perfecto, pero al menos tiene que conceder el hecho de que hay que tratar de vivir mejor en este momento porque la vida se nos ha complejizado absolutamente e incluso en esa complejización de la vida que ha traído la pandemia, el chavismo se siente súper cómodo y lo queremos llevar otra vez a la política porque yo creo, Alejandro, que está demostrado que incluso en los sistemas políticos como este del chavismo, la mayor victoria que obtienen ellos es cuando la gente claudica y baja el switch y la gente dice mira, nos derrotó la pandemia, nos derrotó el chavismo, aquí no hay más nada que hacer, Guaidó no sirve para nada, no sé qué. Está demostrado y pasó así en la Unión de República Socialista Soviética, pasó en el nazismo, pasó en la Italia fascista, ha pasado en los totalitarismos que surgieron luego de la Unión de República Socialista Soviética que quedaron en Europa del Este, que la mayor victoria no era aquel tipo, o sea, que el dictador fuese presidente y ocupase el gobierno cinco, diez, quince años, sino que la gente, las sociedades se rasgaban internamente y se quebraban y decían aquí no hay más nada que hacer y yo lo que quisiera hacer a través de los programas o que quisiéramos en conjunto a través de los programas que vienen de aquí en lo sucesivo es que la gente no claudique, que la gente tenga no una esperanza ciega, no en Guaidó, no en la oposición en la que yo ya casi no creo, sino en sí mismo, en llevarle un mensaje de mira, de seguridad emocional a esa gente, de que esta gente tome un poco de aire, que respire, valore lo que tiene, sienta como tú dices y además lo estoy viendo muchísimo ahora, he estado viendo todos estos días la guerra de las galaxias, las series asociadas a la guerra de las galaxias que mucha gente no conoce, que son maravillosas, el mensaje político y espiritual es muy poderoso de que cuando hay una derrota y evidentemente estamos derrotados desde hace un año para acá, creo yo, un poquito más quizás con toda la película del gobierno interino, también hay un espacio para replegarse y desde ahí plantear, bueno, lo que fue incluso una de las películas de la guerra de las galaxias, el retorno del Jedi, aquí se tiene que producir el retorno del Jedi que no es del Jedi, es de los Jedi, de la sociedad venezolana como conjunto, de que tenemos que aceptar que bueno, los malos en este momento se han impuesto por la maldad y de que esa maldad hay que vencerla, pero aceptando la situación, no cayéndonos a mentiras y estoy absolutamente preocupado Alejandro porque he visto una proliferación en YouTube de canales y discúlpame porque este es el espacio para decirlo, de canales de fake news, que si noticias de no sé qué, que si Diosdado se murió, que Maduro tiene no sé qué, ojo con lo que ven por internet también porque creo que hay una fuerte campaña para desmotivar a la gente a través de los fake news y en este caso los fake news son no, el chavismo no va a salir porque lo saquemos, no, sino que Diosdado tuvo un accidente de tránsito, Maduro tiene la tercera cepa del coronavirus y estoy casi convencido de que esos canales son canales del propio régimen para de alguna manera una vez que se desmonta esa noticia porque no hay nada de eso en verdad la gente se viene abajo otra vez, pues crea mucho en usted en estos momentos, si es creyente en la iglesia o si no es creyente en la iglesia crea en usted, valore lo que tiene, repiense su estrategia futuro y entienda que a veces también en la derrota hay un espacio para construir una vuelta a la lucha que yo creo que va a venir a la vuelta me has ayudado perfectamente a lograr lo que quería en este espacio quería mandar ese mensaje aprovechándome de los comentarios y lo que sentí lo que vi en los comentarios del último programa que hicimos tres para uno con Rudy la escala el pasado el pasado sábado no dejen de ver el de este que creo que va a estar creo no, va a estar muy bueno pero fíjate yo le sumo a eso porque algunos amigos me deben estar mirando oye pero tú siempre me mandas a salir del país sí, sí el que quiera salir y pueda hágalo es como un buen destino para irse eso sí como se lo recomiendo siempre cuando los tengo más cercanos no tengo a alguien en estos días que me está escribiendo se salió a otro país y se quiere ir de ese país están en Argentina yo le digo no hagas nada sin estar conectado con Dios y no hagas nada sin estar conectado terrenalmente con tu pareja no hay nada más terrible que salir entonces cuando vienen las caídas que siempre las hay las hay internamente en Venezuela las tenemos nosotros como inmigrantes como familia pero cuando tú buscas ese culpable no, tú fuiste la que me obligaste a venirme o no traten de hacerlo ese es mi consejo que le hago no vayan a pensar que ahora no quédense a luchar no podemos seguir luchando nosotros Neomar está dentro de Venezuela yo estoy fuera de Venezuela pero tenemos la misma lucha no me desmerita a mí el que yo esté en Miami porque yo constantemente y Neomar siempre se los ha dicho estoy haciendo mis trabajos estoy apuntando en Mega en TV Martí aquí en mi canal nosotros siempre hacemos política y no hemos descuidado el tema y que es importante porque la comunidad internacional los que me ven aquí en Mega TV están oyendo mi versión de la historia afortunadamente de lo que está pasando en Venezuela no es terribus es lo que yo estoy viendo claro con mi corazón y uno hace su lucha chiquitica mediana grande pero uno no uno no cesa en esta lucha exacto y ese es el mensaje no podemos cesar estamos en el momento del repliegue es un momento incluso para observar oye mira yo atacaba a Neomar porque Neomar no es Guaidolover pero ¿por qué le decían Guaidolover? hay gente que me escribe a mí pero no siga usando esa palabra la dejé de usar por un tiempo pero si hay amantes de una figura que lo que nos hizo fue daño y yo lo analizaba entonces vean bien yo en el ejercicio me he dado cuenta que es un plan un plan maestro que ha tenido esa falsa oposición porque es falsa es falsa no me digan que no porque entonces es la frustración que tenemos desde hace un año no conseguimos con las posibilidades entre comillas que tuvimos ah que le hicieron que no iba a ser que otro no iba a ser que si iba a ser no importa pero tuvimos la oportunidad de dejarle la pelota en el campo a otro y después decir mira bueno nosotros hicimos todo lo que pudimos pero no se hizo todo lo que se pudo lo que se hizo fue llevarnos a que el mundo diga que tenemos que a creer y creer y creer si una salida pacífica que una salida pacífica es lo que están pretendiendo ahorita unas elecciones con la dictadura que jamás va a tener un buen resultado entonces eso es lo que yo quería decirles y quería yo tengo un mensaje final si tienen que creer en alguien creen en usted en usted en usted y en la capacidad colectiva de hacer no crea otra vez por favor en un iluminado en Venezuela porque bastante daño que nos ha hecho y creo que la la cosa más evidente es el relato de estos últimos dos años o sea creer y creer y creer así creen usted y en la capacidad colectiva de hacer con el otro en la sociedad civil en eso que usted le quiera llamar sus amigos su red de relaciones exactamente su grupo el mensaje es no claudicar pero el no claudicar también tiene que llevar a tener pies en tierra usted no puede estar creyendo en pajaritos preñados en política repito para mí es una cosa compleja porque yo desde el punto de vista de la política soy absolutamente terrenal pero el tema energético también juega sobre todo no para la política para la propia existencia que está fuera de la política la existencia es primero que la política entonces en ese sentido no podemos caernos porque si nos caemos le hacemos el favor a los regímenes de este tipo que cuando te tumban el switch mira allí ni que llegue Trump ni que llegue Guaidó ni que llegue María Corina ni que llegue nadie porque una sociedad claudicada absolutamente de cabo a rabo le cuesta un montón levantar cabeza y de eso hay experiencia entonces no claudique pero tampoco piensen pajaritos preñados cífrese las expectativas de un modo realista calcule incluso su perspectiva de vida si tiene sentido fuera o dentro de Venezuela con elementos realistas porque afuera de Venezuela Alejandro tú lo sabes muy bien la cosa tampoco es papita manito entonces hay que tener la cosa muy clara para los meses que vienen para los meses que vienen y tú lo has dicho es una movida mundial es decir la pandemia la pandemia nos puso en remojo las economías nuestros sentimientos nuestra familia la realidad de los países cómo vamos a salir de ella fíjate que ahora Johnson y Johnson mientras estamos grabando tengo unos familiares que se la pusieron la vacuna ayer y ahora resulta que la FDA y los CDC la prohibieron porque hay seis casos que han generado coágulos en personas entonces no está teniendo la efectividad al contrario ha tenido una prueba después de campo de que los resultados no son tan acordes incluso ha hecho más daño de lo que es la prevención entonces tú dices bueno hasta cuándo vamos a estar en esto porque entonces parece que damos dos pasos entonces retocemos varios porque entonces hay nueva cepa entonces ahora mira también lo de Francia y Brasil Brasil está terrible la situación entonces tú dices bueno es desesperante es agobiante pero hay que tomar una pausa hay que tomar un retiro y yo no sé cómo decirle porque no me gusta decirle a la gente tenga fe porque eso es como un salto al vacío pero más es nuestro trabajo porque nosotros que somos hombres hay que tener fe lo que no podemos es ser tontos y no esperar que solo haya nos ayuden uno tiene que tener intuición fe creer porque si dejamos de creer en que hay un ser que nos quiere y que quiere todo lo mejor para nosotros creo que la frustración va a ser mucho peor va a ser triste si que no te quiera porque tú estás en tu casa pero tú sabes tú estás encerrado te puedes estar volviendo loco pero sabes que tienes el amor de tu madre y tienes el amor de la persona que va a ser tu pareja por el resto de la vida con el favor de Dios pero si tú no tuvieras eso te hubieras tirado por una ventana en la desesperación en la desesperación de un encierro un apartamento pequeño en la situación de que cada vez estás viendo más gente muriéndose porque eso es como cuando uno eso sí es malo de los viejos que ya tú empiezas a mirar de llegar a esta edad y tú uy se murió fulano y tal pero ya tenía la misma edad mía generalmente empieza a calcular empieza a calcular la ley de vida te va diciendo que ya bueno yo tengo más posibilidad de morirme que tú porque ya yo he vivido mucho más entonces es una de las cositas que de viejo que tú puño ese carajo se murió y tenía la misma edad mía porque tú a los 32 años no piensas eso oye se murió te da miedo pero tú no ahora lo he pensado Alejandro todo lo que está ocurriendo pero lo que pasa es que tú tienes alma de viejo entonces por eso pero hay que tener fe entonces sí hay que tener fe hay que tener fe y bueno esperemos que este mensaje que cada quien lo traduzca como tenga bien traducirlo que le sirva que sea además una promesa un compromiso de continuidad para que ustedes sigan acá con nosotros sintiéndose acompañados si es lo necesario sintiéndose fortalecidos si es lo necesario o lo que ustedes buscan que es necesario y bueno aquí estaremos nosotros no por lo menos claudicar la idea de sostener la frecuencia semanal de este programa no lo vamos a hacer eso para nosotros ya denota compromiso y denota fe hasta que Dios nos lo permita hasta que Dios nos lo permita porque aquí estamos uno no sabe qué pueda pasar mañana pero esa es la idea oye te agradezco y les ofrezco disculpas si nos tomamos esta media hora de programa que ustedes están esperando un análisis más profundo yo creo que esto es más profundo esto es la profundidad que yo quería lograr con este espacio el día de hoy y qué mejor bueno imagínense si lo hubiera hecho con Daniel estuviera tratando de agarrar me hubiera dado un par de cachetadas no 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 pero Daniel ayer estaba súper simpático me encanta bueno es que me encanta la personalidad y la gente se está dando cuenta de nuestra amistad por lo diferentes que somos porque somos tres personas totalmente diferentes y yo con él aplica el dicho cada cabeza es un mundo aplica ese dicho cada cabeza pero nosotros gozamos un mundo porque nos tenemos un absoluto respeto y ayer hablé mal de ti porque entonces tú te quejaste como un niño llorón siguen eso siguen eso que un día de esto te toca bueno tú sabes que me va a tocar mira al final le digo a Daniel bueno Daniel estamos jodidos tú y yo porque el que más quieren de los tres es Daniel Omar y dice Daniel es verdad bueno eso para mí es lo más importante porque allí ya gané ya yo me doy por ganador bueno pero fíjate fíjate que en ese programa tú te quejaste porque además no fue culpa mía me lavo las manos como Poncio Pilato fue de Daniel porque Daniel se toma la atribución de despedir el segmento cuando él le da la perra gana entonces tú no habías hecho tanto después llega el de Daniel se emocionó y habló todo lo que le dio la perra gana y después llega el mío que hablamos ya yo estaba hasta cansado con decirte que yo estaba cansado de hablar yo decía pero fue la yo no he sumado realmente porque Daniel editó el programa el programa que salió el subsegmento el segundo segmento de la entrevista con Rudy pero yo no he contado cuánto tiempo de grabación en bruto hicimos nosotros con Rudy La Escala y nos faltó tiempo de esas conversaciones que tú no quieres que se termine creo que fueron cerca de dos horas casi dos horas y yo estaba agotadísimo agotadísimo Daniel a veces que había dormido porque para él es tardísimo pero bueno para él eran las dos y media de la mañana pero bueno se nos acabó esto marcando sí, sí, no pero el cuento final es que al final vieron más el primer segmento que fue el tuyo no dejen de verlo es decir que estuvo interesante ese programa si no lo han visto tres para uno y vuelvo a darle las gracias y las gracias por escucharnos por tomarse el tiempo de escuchar esto tengan fe señores tengan fe y como dice Omar crean en ustedes es decir, no desmayen en creer en que tenemos tenemos que seguir haciendo tenemos que seguir haciendo y ya no hablo más paja por el día de hoy este cuento se acabará un abrazo Alejandro Marcán un abrazo a cada uno de los que vieron este programa y mis mejores deseos mi mejor energía para todos por cierto por cierto dos cositas más estoy como por eso en mi última parte ya te voy a dejar para que vayas a ver tu carro que te lo están arreglando ya va espérate de libro gordo y petete ¿verdad? ¿no le acuerdas de eso? sí, recuerdo el dicho el libro nunca lo conocí no, no pero que al mediodía daban como un breve en benefición no, chico no, vale eso es la época de la colonia ah, es la época de la colonia el libro gordo te enseño nada voy a arreglar tu carro chao Alejandro chao a todos chao a todos dejen de suscribirse chao